4 de la tarde con un minuto iniciamos de inmediato con el desarrollo de las noticias y vean ustedes estas imágenes, no le importó nada y dejó a su esposa a merced de dos armados delincuentes esa pareja baja de su camioneta blanca en el sector Zarumilla en Tumbes lo que era una tranquila y silenciosa calle se convierte en terreno peligroso sigilosamente aparece en escena una moto con dos sujetos a bordo uno de ellos lleva una pistola baja y apunta a la pareja que intenta refugiarse en la parte delantera de su vehículo la estrechez del espacio entre el carro y la pared de la casa permite que solo pueda pasar una persona es el esposo quien da el primer paso y corre sin mirar atrás en ese momento su esposa queda atrapada y es amenazada de muerte por el ampón el consejeo que hubo como una de las imágenes para arrebatarle la cartera y una bolsa con compras recibe un golpe con la cancha de una pistola sus pertenencias cayeron al piso mientras todo esto ocurría en el video se ve como el esposo corre desesperado por su vida sin siquiera voltear a ver lo que sucedía con su propia esposa increíble realmente lo pedimos en el video gracias